Poderosa mascarilla de romero, más potente que la queratina y el alisado. Para esta preparación vamos a necesitar de 4 a 5 ramitas de romero, las cuales le vamos a quitar todas las hojas y vamos a colocar en nuestra licuadora. No importa si el romero está seco o está verde, al igual todos tienen el mismo beneficio. Este nos ayudará con la estimulación y el crecimiento del cabello. Nos dará brillo, nos va a aportar el brillo, nos va a prevenir la caída del cabello, así tendremos un cabello más brilloso, más sedoso, más abundante y más hermoso. Luego de que hayamos colocado todo nuestro romero en la licuadora, vamos a pasar a colocarle media taza de agua y de una vez vamos a proceder a licuar para que el romero suelte todos sus beneficios y nutrientes. Y ya licuándose nuestro romero, aquí soltará todas esas vitaminas, beneficios para tener un cabello saludable y abundante. Luego de que hayamos triturado muy bien nuestro romero, vamos a utilizar un bowl y un colador y vamos a pasar por aquí toda nuestra mezcla de romero. Este lo vamos a colar muy muy bien para que no quede ningún residuo. Pero antes de continuar con este video, quiero que me dejes en los comentarios si alguna vez has utilizado esta poderosa queratina de romero para tu cabello. Hecho este paso, vamos a proceder a colocar unas dos cucharaditas de maicena, pues la maicena nos ayudará a absorber la grasa de nuestro cabello, pues ésta absorbe el exceso de sebo en el cuero cabelludo. También nos ayuda aportando volumen y nos da suavidad en el cabello, pues la maicena tiene propiedades hidratantes suaves, lo que contribuye a mejorar la textura del cabello dejándolo más suave y manejable. Luego de que nuestra mezcla tenga esta consistencia, antes de que el caldero esté caliente, pues tenemos que tener en cuenta que la maicena no vaya a cocinarse de más. Pues lo que queremos es que se concentre la mezcla y luego de que haya tomado consistencia, vamos a pasar a otro bowl. Para este, agregarle un último ingrediente, pero este es opcional. Este último ingrediente es el aceite de coco. Este que si tú eres de cabello reseco, te va a aportar muchísimo más brillo a esta queratina. Pues eso es lo que andamos buscando, aportar brillo, aportar suavidad y aportar nutrientes. El aceite de coco, buenísimo, pues también nutre todos los folículos capilares. Luego de que se haya reintegrado muy bien el aceite de coco a nuestra queratina, esta estará lista. Miren qué bello. Pero así de bello, brilloso y sedoso, va a quedar nuestro cabello cuando la apliquemos. Esta la vas a aplicar dos veces por semana, pero todo depende de lo dañado, quebrado y reseco que tengas tu cabello, pues te recomiendo que la coloques tres veces por semana y retires como normalmente lo haces. Antes de irme, te invito a que des like a este video si te pareció súper interesante esta información. También te invito a que compartas a esa persona que sabes que necesita esta poderosa queratina para su cabello, para fortalecer el crecimiento, para tener un cabello más sedoso, abundante y brilloso. Y por último, te invito a que nos dejes aquí debajo, desde donde ves nuestros videos, para así dejarte un saludito muy especial. Espero te haya gustado. Bye, bye.